Música Muchísimas gracias a todas, a todos por estar aquí. Realmente tengo que agradecerle antes que nada a la revista Mercado. Siempre desde el primer momento que yo decidí emprender, yo soy una abogada, decidí emprender en tecnología sin saber nada de los campos que hoy yo no estoy participando, sino liderando. Y alguien necesita darte ese apoyo. Yo lo he recibido no solamente de la revista Mercado, que quiere entender más lo que yo hago, que a veces es muy complejo de entender, porque ellos no tenían miedo de decirme, explíqueme eso de nuevo, Paola, que no lo entiendo. Y les insto a ustedes a escucharme, y si no entienden algo, googleenlo, búsquenlo, porque ya no hay excusas de no entender algo. En este Vision Talk yo quiero hablarles a ustedes, muy brevemente, de tres conceptos fundamentales. Número uno, un moonshot mindset. ¿Qué es eso? A las mujeres que me conocen, que somos amigas, que hablamos todo el tiempo de estos conceptos, vamos a tener que poner a todas las demás en el mismo field, para que podamos tener una conversación constructiva, para que podamos entender a dónde yo las quiero llevar a ustedes con este concepto de moonshot. Número dos, sobre disrupción. Específicamente disrupción tecnológica, pero que es una disrupción que impacta otras áreas. Y número tres, sobre alto impacto. Para mí, pensar en grande, trabajar con tecnología, esas dos cosas, si no están enfocadas a cambiar dramáticamente cómo algo funciona, en nuestra sociedad, para todos, no tiene ningún sentido. Y siento que eso es una intuición, una esencia muy femenina, de proteger, de colaborar, de integrar a todos en los avances que se supone que corresponden a todos. Yo siento que esa es la etapa del liderazgo femenino. Es un liderazgo que yo creo que no entendemos, porque estamos emulando un poco los liderazgos y los modelos que hemos visto. Pero, ¿cómo lidera a una mujer? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo habla alto? ¿Cómo se incomoda? ¿Cómo ejecuta algo? Eso es muy interesante de ver. Y lo hacemos de una manera totalmente diferente a los hombres y está bien. Podemos digerir eso y aceptarlo y liderar desde esa posición y desde esa incomodidad. Porque cuando uno hace algo que nunca ha hecho, o que no ve a otra persona haciendo, uno se siente muy incómodo. ¿Qué es un moonshot, Paola? Vamos a poner todo en contexto. John F. Kennedy en 1962 dijo, y leo, ¿Por qué? ¿Por qué, dicen algunos, la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar perfectamente, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas. No porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles. Porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades. Porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. 1962, y le puso una fecha. Al final de esta década vamos a poner al primer hombre en la luna. No se sabía, en ese tiempo no existía la tecnología, la NASA no sabía, nunca lo habían hecho. 11 misiones de Apolo fallaron, se murieron astronautas, pagamos un precio muy alto. Pero en el 1969 la misión Apolo 11 llegó a la luna y colocó al primer hombre en la luna. Eso se llamó moonshot. Hoy nosotros decimos, claro, el hombre llegó a la luna en el 69. En ese tiempo, un presidente de un país estaba diciendo algo totalmente estúpido. Paola, ¿qué es un moonshot? Es una idea innovadora y difícil. Es tan difícil que no sabemos cómo implementarla. No sabemos ni cómo comienza ni dónde termina. El chance de éxito no es bajito o alto, es desconocido totalmente. Totalmente, es algo que tú no sabes ni cómo medir, ni cómo explicarlo. Pero lo más importante de un moonshot es que es más grande que tú. Es una idea tan grande que tú creces con esa idea. Tú desarrollas habilidades que nunca pensaste, que tenías, que podías entender. Mi primer moonshot fue Matternet. Matternet, un internet de materia. 2011, ubicada en la NASA de Silicon Valley, nace esta idea de crear un internet de cosas físicas que puedan mover muchas pequeñas mercancías de manera ininterrumpida, 24-7, operando en el background como el internet. Usted hoy envía un email. Pero cuando el email se creó por primera vez, nadie... Imagínese esa explicación. Yo voy a coger una carta y te la pongo en una computadora y eso sube a un servidor y te llega. O sea, ¿qué es eso? Hoy usted dice, yo estoy mandando un email. Ni sabemos cómo funciona, ¿verdad? Más o menos. Imagínese un internet de materia. ¿Cómo funciona, Paola? Tres componentes fundamentales. Drones autónomos, esos drones pequeños que ustedes ven volando con una cámara. Pero imagínese que esos drones son totalmente autónomos. Nadie los controla con control remoto. Y pueden cargar hasta 2 kilos. Hasta 5 libras sobre distancias de 20 kilómetros. Software inteligente que le dice a los drones dónde están y a dónde van. Y crea una ruta segura para que el drone, para que nos aseguremos que el drone llegue a su destino. Y estaciones de tierra automáticas. Imagínese un cajero automático donde alguien pone una caja, la caja se le pone al drone de manera autónoma y el drone puede volar y hacer lo que tiene que hacer y le manda a usted un mensaje. Su paquete llegó. Hoy se oye bien, pero en el 2011, señores, en la NASA, eso era una idea de una persona que no sabe nada de tecnología, pero que estaba apostando a un salto. Ese concepto en Silicon Valley, les voy a dar varios conceptos muy interesantes que nos ponen a pensar en otra dimensión. Ese salto en inglés, en Silicon Valley, se llama leapfrog. Un salto de no hacer y tomar las etapas tradicionales de desarrollo, sino simplemente hacer algo totalmente diferente. Como lo que pasó con la tecnología inalámbrica en muchos países africanos. No tienen ningún tipo de conexión alámbrica al internet. Pero tienen antenas. No tuvieron que invertir en esa infraestructura. Hicieron ese salto. Paola, ¿por qué a ti te importa eso? ¿Qué tiene eso que ver? Tú estudiaste derecho, tú eres una abogada, tú trabajabas en la administración pública. Esto es un gran problema mundial. Un billón de personas en el mundo no tienen acceso a bienes y servicios porque están desconectadas de sus centros económicos y sociales y sus hospitales más cercanos. Pero ya saben lo que yo voy a decir después de esto. Este no es un problema solamente de un billón de personas. Nosotros vivimos en esto. O sea, si cada país y cada ciudad, cada pueblo subdesarrollado se convierte en esto, que es lo que estamos experimentando nosotros, vamos a tener cuatro billones, más de cuatro billones de personas sentadas en tráfico con un súper alto impacto ecológico y además gastando muchísimo dinero en tiempo productivo perdido. Entonces, hay que saltar. Comenzamos a probar la tecnología primero en Bhutan, en Papua Nueva Guinea. Fuimos a Malawi con UNICEF tratando de mover antirretrovirales y diagnósticos porque UNICEF tiene un gran problema. Es una de las cosas más importantes. Reconocer el problema de tu cliente. Nadie que no tenga un problema me puede pagar esta tecnología, pero UNICEF sí. Paula, pero UNICEF es una NGO. Bueno, pero ellos tienen varios objetivos y uno de esos es expandir su capacidad de llegar a las personas que tienen VIH. Si yo no les doy los drones, ellos no pueden ni siquiera gastar ese presupuesto. Entonces ellos tienen un problema grave. Entonces ellos me necesitan. Y así mismo seguimos comercializando la tecnología y comenzamos a trabajar también con Aerolíneas Suizas y más recientemente con la Mercedes-Benz que nos han permitido básicamente llevar la tecnología al próximo nivel. Un partnership increíble, volando drones en tiempo real, en Zurich, en Suiza, con todas las de la ley. Todos los permisos certificando un vehículo que requiere toda la misma infraestructura de seguridad que un avión. Un vehículo de este tamaño. Tú me dirás, bueno, vamos al segundo tema. Ah, una disrupción tecnológica. No, para el momento que habíamos trabajado todo lo nuevo que iba a pasar con la tecnología, habíamos tenido que pensar en un nuevo juego de todo. Tenemos la nueva plataforma tecnológica con los drones y el software, pero tenemos que crear una nueva experiencia de usuario. ¿Cómo? ¿Cómo interactúa esa persona con un drone? Estilo Uber. O sea, para Uber, por ejemplo, Uber no creó nada nuevo con respecto de la experiencia del usuario. Uber lo que hizo fue coger taxis que existen, coger los celulares que existen, crear un app que da conveniencia y vender eso. Eso es lo que se llama un roof shot. Tenemos una solución que es un improvement, un 10%, pero que hace que algo pase y podemos generar dinero muy rápido. Creamos un nuevo modelo financiero y de riesgo. Los drones están asegurados si le pasa algo a la carga, si le pasa algo al drone. Creamos nuevas carreras y capacidades y creamos nueva regulación. Yo no tengo ninguna experiencia en regulación de drones y en el 2016 trabajé con la Casa Blanca y el Congreso Americano para crear la primera regulación comercial de drones en Estados Unidos y luego en el mundo. Gracias. Pero lo más importante de eso es que eso es lo que se llama una solución ortogonal que todas podemos hacer. ¿Por qué? ¿Qué es ortogonal? Ortogonal es perpendicular. Es algo que en inglés lo tengo que decir, you didn't see it coming. Tú no lo viste venir. FedEx pensaba que el primer vehículo autónomo que ellos iban a tener era un vehículo de la flota que ellos tienen. O sea, FedEx tiene aviones, camiones, motores. Y ellos pensaban, bueno, en algún momento uno de estos vehículos va a ser autónomo. Pero un drone. Ellos no tienen ningún drone en ningún sitio. Ellos ni saben cómo eso se maneja. No saben qué hace. Eso es ortogonal. Te vuela la cabeza y no lo viste venir. Y tú no quieres que llegue algo ortogonal a tu negocio. Último tema. Alto impacto. Y vamos a ir cerrando para que veamos cómo todo esto confluye. Silicon Valley es la meca tecnológica. Yo tengo el honor, el placer, la dificultad de trabajar en Silicon Valley. Es el mayor ecosistema de innovación e inversión en tecnología del mundo. Crea categorías definitivas de cosas. Silicon Valley está obsesionado con decir, nosotros creamos el primer smartphone. El primer smartphone no fue un iPhone. Pero fue la primera categoría definitiva. Todos los smartphones quieren parecerse un iPhone. Creamos el primer autonomous car, el primer carro autónomo en Stanford. Creamos una categoría definitiva. Una copa se parece a esto. Eso es lo que Silicon Valley está obsesionado. Pero por el contrario, no está interesado en encontrar soluciones definitivas. Y eso hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque imagínense que en el mayor ecosistema de inversión del mundo, estamos contratando a los mejores ingenieros del mundo, de cualquier parte del mundo. Vienen a Silicon Valley a trabajar. Y estamos invirtiendo dinero que ustedes no se imaginan para crear el iPhone 11. Facebook. Para crear más productos en mercados que ya están saturados, que son mercados para el 1%. ¿Quién tiene un iPhone 10 aquí? Un iPhone 9. Ocho. Siete. ¿Quién necesita el iPhone 11? ¿Quién necesita el iPhone 11 cuando salga? No lo necesitamos. Estamos sobresaturados. Sin embargo, ahí es que viene la ventaja competitiva de las economías en desarrollo. ¿Qué ventaja competitiva tengo yo sobre alguien que nació en Estados Unidos o que vive en Silicon Valley? Que yo entiendo el problema del 99% del mundo. Yo no lo entiendo intelectualmente. Yo lo viví. Yo nací y crecí aquí. Yo entiendo lo que es no tener acceso a agua potable. No tener acceso a un sistema sanitario o a energía de manera sostenible, de manera que se pueda pagar. Entonces, con esa ventaja competitiva, imagínense si nosotros pudiéramos no solamente consumir tecnología, sino liderar la tecnología que se debería estar produciendo en Silicon Valley. Y por cierto, a Silicon Valley le conviene porque penetra un mercado de un 99% que no está saturado y que necesita todas esas soluciones. Ese es el experimento de mi próxima compañía, Social Glass. Social Glass es un ecosistema de software que básicamente utiliza inteligencia artificial y tecnología de blockchain para transformar a nuestros gobiernos en entidades de alto rendimiento. Paola, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, eso es un software, por ejemplo, que permite hacer compras públicas con varios clics. En vez de tener 100 páginas de contrato que viven en algún archivo de alguien que se firmó físicamente en un sitio, que se pagó de una cuenta con un cheque firmado, toda la transacción vive en la nube, todo el mundo tiene acceso. Y pudimos hacer toda la transacción de manera online y todo linkeado con todo. Una cuenta de banco con la cuenta del suplidor. Me voy más allá. Si un suplidor vende algo, ¿eso tiene garantía? ¿Y el gobierno está ejecutando la garantía de los productos que compra? Yo no lo sé. Pero lo sabe el gobierno. Cuando cambia de administración, cuando cambia de... No lo sabemos. Entonces, estamos creando soluciones que puedan ayudar a los gobiernos a transformarse. Porque necesitamos gente del lado de los gobiernos. Eso es lo que yo llamo tecnología disruptiva de alto impacto. El goal de Social Glass es maximizar los presupuestos públicos. Empoderar a ese empleado público que coge mucha lucha en hacer muchas cosas. Hay empleados públicos que trabajan de manera muy honesta. Yo he trabajado con personas totalmente comprometidas a transformar la administración pública. Le podemos dar a esas personas una herramienta. Le podemos dar una herramienta a esas personas para que hacer lo correcto sea lo fácil. Imagínense la transformación social que pudiéramos generar solamente a través de nuestro gobierno con la tecnología que tenemos disponibles. Y así cambiar el status quo. Vamos a acabar. Paola. ¿Con qué se comen? Todo eso. Dime. Dame cinco cosas que yo pueda hacer hoy. Que yo me lleve hoy. Que yo pueda googlear. ¿Cuáles son las acciones que nos pueden convertir a cada una de nosotras en una game changer? Yo les voy a decir lo que yo he hecho. Ustedes tienen que crear su propio camino. Porque no hay una ruta. Yo no seguí la ruta de nadie porque no existía. Entonces, les voy a dar algunas pistas de lo que yo he hecho. Número uno, utilizar tecnologías existentes. Señores, ustedes tienen computadoras, celulares. No le tengan miedo. Cojan la computadora y díganle a sus hijos o a sus sobrinos, ven acá, explícame esto. No va a pasar nada. Es más seguro que una app que ustedes estén usando se dañe, haga un crash, como se dice, y que usted diga, oh, pero yo sé cómo resolver este problema. Apago el celular, lo prendo, ya yo sé cómo cambiar esto. O sea, cuando a uno se le quita ese miedo, el que hablaba Nashla, uno se vuelve una techie. Y de pronto dice, oh, mami, ¿qué te pasa tú? Ah, yo sé de esto. Utilizar metodologías Lean. Eso es súper importante en nuestras compañías y en nuestros proyectos. Para la que tiene su propia compañía, indispensable. Para la que tiene su propio proyecto, también es indispensable. ¿Qué es una metodología Lean? Lean. Pueden googlear Eric Ries y Steve Blank de la Universidad de Stanford. Metodologías Lean. Hacer cosas en ciclos muy cortos de experimentación, muy rápido. Si algo no funciona, no hay que esperar un año. No hay que probar algo por tres meses. La típica pasantía de tres meses. Ya usted sabe a la semana si la persona va a dar resultado o no. Si el software que compra va a dar resultado o no. Reduzcan el tiempo de utilizar cosas y hagan las cosas de una manera más ágil. Producto mínimo viable. También aplica para proyectos. Eso es lo que se llama un MVP. Lanzar algo en una especie de modo que te permita probar una sola cosa del proyecto. Por ejemplo, a veces hacemos proyectos muy grandes, especialmente en República Dominicana. Con 50 partners, con 50 métodos de mecanismo de análisis, de evaluación, de que si se dio, que no se dio. ¿Cuál es la cosa más pequeña que tú puedes probar en un método muy corto que te permite ver si eso funciona o no? Déjame poner un ejemplo que se me ocurra ahora mismo. Quiero comprar un software nuevo. Quiero ver si mis empleados lo utilizan. Se lo doy a mi empleada más techie. ¿No lo puedo utilizar en una semana? ¿Necesito otra cosa? No trate de dárselo a otra persona y a otra persona, a otra persona. No funciona. No se aplica a lo que tú haces. Utilizar el Business Model Canvas. El Business Model Canvas, lo pueden googlear, es una visualización de cada área que hay que, como quien dice, hacer para poder ejecutar un proyecto de una manera lean. ¿Quiénes son tus partners? ¿Cuáles son tus canales directos? ¿Cuáles son tus canales de venta? ¿Cuál es tu competición? Y todo desde un proyecto hasta una compañía, eso se le aplica a todo y te ayuda como a enfocarte. Esto es lo importante. Product to Market Fit. Una de las cosas más importantes que hay en cualquier proyecto y en cualquier negocio. Momentum. Cuando estaban hablando de ventas, la presentación antes que la mía. ¿Qué es el momentum? Mucha gente piensa que el marketing es una cosa como mágica. Que hay que pagar mucho dinero. Señores, marketing es la verdad. Si hay alguien que tiene un problema grande y usted le crea una solución que le resuelve a alguien ese problema grande y usted comunica eso de una manera sencilla y clara. Esa persona no va a comprar ese producto que le resuelve ese problema grande. Eso no tiene ninguna ciencia para mí. Y lo que el Product to Market Fit explica es, coge esa solución y asegúrate de que solucione un problema de un mercado y que haya momentum ahora. Que el precio sea el correcto, que el cliente sea el correcto, el que pueda comprar eso de manera sostenida cada mes. Que lo necesite cada mes, que tenga un problema tan grande, que necesite comprarte esa solución a ti cada mes. Y por último, como le dije al principio, no hay excusas para no educarse online. No hay excusas para, no es acerca del título, no es acerca de la credibilidad que nos dan esos títulos colgados en la pared. Si no, es decir, mira, yo no sabía nada de economía, pero yo siento que cada vez que voy y hablo y estoy sentada en un board, yo necesito entender este y este concepto. Hay muchísimas plataformas online como edX, donde las universidades de MIT y Harvard dan clases totalmente gratis. Las insto a que vayan y una vez a la semana yo estoy cogiendo clase de software development y de macroeconomía, porque yo no era muy buena en matemática. Y bueno, las estoy haciendo y es un compromiso conmigo misma de expandirme y seguir aprendiendo cosas que están un poco fuera de mi zona de confort. Casi siempre termino con esta frase, a las que saben que me encanta terminar con esta frase, léanla de nuevo, porque yo cada vez que la leo me siento más empoderada de seguir haciendo cosas que cambien el mundo de manera radical. Buckminster Fuller, gran arquitecto americano, dijo, nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Salta, crea una cosa nueva. Lo que existe, a lo mejor ya tiene su tiempo de expiración. Hay un solo truco, como en todo, siempre hay un truco, una llavecita mágica. En Silicon Valley decimos que un éxito de la noche a la mañana toma siete años. Entonces, ¿qué pasa? Que uno lo intenta un día, y otro día, y otro día, y yo quiero hacer una game changer, pero a la semana, ya, hombre, eso es muy difícil. El truco es la determinación. Entonces, Maternet hoy es conocida a nivel mundial porque Maternet tiene siete años. Cuando usted se enteró que Google existía y que Facebook existía, esa gente tenía años creando algoritmos, años creando software. Uno brilla en la luz, por lo que uno desarrolla y trabaja en la oscuridad, cuando nadie te ve. Ese es el tipo de determinación que las mujeres sabemos muy bien hacer. Y el nuevo concepto que yo quiero traer hoy, porque muchas me oyen hablando de moonshot, no es solamente tener el mindset de moonshot, sino hacer un moon landing. Hay que llegar, hay que aterrizar, hay que hacer esos proyectos que ustedes saben que si ustedes no lo hacen, nadie lo va a poder hacer como ustedes. Y, como siempre, trabajo con mi comunidad de emprendedoras y de emprendedores, es ahí, todo el tiempo, hasta que suceda. Muchas gracias.